Bienvenidos, en el programa de hoy, conoceremos la nueva planta de generación de energía de papel misionero. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Es un grupo que produce papeles marrones para fabricación de envases. Está ubicada en Puerto Mineral, Capioví, Misiones y es parte del Grupo Zucamor, un conjunto de empresas nacionales. El Grupo Zucamor es un grupo que está integrado por cuatro sociedades anónimas. Zucamor S.A., Zucamor Cuyo S.A., Papel Eilandina S.A. y Papel Misionero S.A. y en total tiene siete plantas industriales ubicadas en distintas partes del país. El objetivo del grupo es la fabricación de envases de cartón corrugado, o sea, bolsas y cajas. Y bueno, las siete plantas están ubicadas en, bueno, una de ellas obviamente es la de Misiones, Papel Misionero. Otra planta, hay dos plantas más de reciclado, una que está ubicada en la provincia de Buenos Aires, en Rámela, y otra en la provincia de Mendoza. Hay tres fábricas de cajas, una en Quilmes, provincia de Buenos Aires, otra en Rámela, provincia de Buenos Aires, y una en la provincia de San Juan. Y la séptima y última planta es una planta que está ubicada en la provincia de San Luis, que es una fábrica de bolsas, ¿no?, para harina, azúcar y cemento. Fue adquirida al Estado Provincial en el año 1998, pero se integró al grupo en el 2006. Nosotros producimos papeles marrones, papeles craft, para fabricación de, justamente, se usa este papel como materia prima para la fabricación de envases, ¿no es cierto?, para cajas y bolsas. Son papeles marrones, no hacemos blanqueado, digamos, a la planta de Misiones. La empresa tiene un patrimonio de 23.300 hectáreas, de las cuales 7.300 están forestadas con pino. Con esta materia prima abastece un 30% del consumo de la planta. El 70% restante lo adquiere a terceros. En las otras 16.000 hectáreas conserva bosques nativos. Esta planta no realiza el proceso de blanqueado de pulpa, y los papeles que produce no se utilizan para impresiones. Obviamente también se puede utilizar, pero no tiene la misma, no está previsto para eso. Es únicamente con destino a fabricación de cajas y bolsas. Básicamente es un producto que se destina al mercado interno. Las exportaciones son muy pocas, andan en un 10, un 15%, de acuerdo a la época. Más bien, básicamente la exportación se hace a través de bolsas, digamos, que se fabrican en la división bolsas de papel millonero, que está ubicada en la provincia de San Luis. Pero, digamos, por ese lado hay mayor exportación que el papel propiamente dicho. Pero básicamente es mercado internacional interno. Con el objetivo de autoabastecerse de energía, la empresa está instalando una nueva planta de generación a partir del consumo de residuos de la foresto-industria, utilizando tecnología de punta. Es una caldera de, digamos, de última generación, es una caldera que se denomina de lecho fluidizado, es de última tecnología, es una caldera que hoy, digamos, que nos va a permitir a nosotros autoabastecernos de energía y poder vender energía a las redes, digamos. Esta inversión, que es de 64 millones de dólares, porque ese es el monto de la inversión al día de la fecha, tiene ventajas muy importantes desde el punto de vista ambiental, tiene ventajas desde el punto de vista económico. En nuestro caso, nos permite, como decía, autoabastecernos de energía y también nos permite poder reutilizar carbonilla que tenemos hoy disponible en la planta, que proviene de una caldera que hoy va a estar fuera de circulación a futuro y también nos va a permitir quemar todos los desechos que provienen de los aserraderos de la zona. Desde el punto de vista económico, implica una inyección en la zona de más o menos entre 18 y 20 millones de pesos anuales por la mayor compra de biomasa a partir de la puesta en vigencia de este proyecto que calculamos que se va a poner en marcha el primer trimestre o cuatrimestre del año que viene. La puesta en marcha de esta planta permitirá a la empresa reemplazar el funcionamiento de dos de las tres calderas que actualmente tienen funcionamiento. Actualmente la planta consta con una caldera de biomasa poco amigable con el medio ambiente porque no quema completamente la biomasa, una caldera de recuperación química que en realidad es un reactor químico y que esa no puede ser parada porque forma parte del proceso de fabricación de papel y una caldera que quema solamente fueloy que nos va a permitir la desactivación de esta caldera dejar de consumir unas 20.000 toneladas de fueloy al año lo que por sí solo ya pone manifiesto la importancia que tiene el nuevo proyecto en lo que hace el medio ambiente. La planta consta actualmente con una turbina que genera 9 megavatios hora con la nueva turbina vamos a generar 15 compramos actualmente a la red 3 megavatios y medio en la suma y resta nos sobrarán unos 6 megavatios que podremos vender a la red más los 3 y medio que dejaremos de comprar a la red hace un balance positivo que inyectaremos a la red provincial de unos 9 a 10 megavatios. La planta va a incrementar considerablemente el consumo de los subproductos de la zona Actualmente la caldera de biomasa está utilizando unas 160.000 toneladas anuales y la futura caldera estaríamos en el orden de las 400.000 toneladas. La actual caldera no permite una diversidad de materias primas como la futura caldera La actual solo consume chips y la futura va a consumir acerrín y corteza fundamentalmente aparte de chip y otros subproductos de la foresto industria como ser costaneros ya que está en el nuevo proyecto está contemplada una chipera que va a poder procesar esos productos. Este volumen de biomasa inyectará recursos a las industrias de la zona y solucionará el problema de la disposición final de los subproductos Todo el aprovisionamiento de biomasa es de terceros excepto un 10% que es producto del descortezado de los troncos que entran al proceso de fabricación de papel El resto, el 90% se compra a terceros son subproductos de las foresto industrias acerraderos fundamentalmente y la idea es hacer el abastecimiento a no más de 100 kilómetros de distancia de la planta o sea fundamentalmente la cuenca alrededor de la empresa a 100 kilómetros a la redonda y suficiente biomasa disponible como para abastecer en caso que fuera necesario se puede extender o sea hablamos de cerca de el último censo foresto industrial de la provincia relevó más de 700 industrias en la provincia o sea que hay muchas muchas alternativas para provisión La materia prima es puesta en planta costo y flete a cargo de la empresa y sí es una operación fundamentalmente logística por eso la distancia en esto es un factor importante sí fundamentalmente son convenios con acerraderos donde se va a hacer un aprovechamiento integral de todos sus subproductos o sea esa es la idea por una parte solucionarles un problema grave para ellos que es el manejo de esos subproductos que es mucho volumen en poco espacio que tiene la mayoría de esas industrias entonces hacen acuerdos integrales por todo el subproducto en el siguiente bloque ¿cómo funciona esta caldera con tecnología de última generación? distribuidoras sí somos distribuidores de hb fueler adhesivos vinílicos para madera contamos con un amplio stock de tris de 40 y tris de em además realizamos afilación y reparación de herramientas de corte insumos para acerraderos sierra cinta y sierra circulares distribuidoras sí posadas misiones vivero forestal Garuapé productores de araucaria todas las variedades de pino eucaliptus grandis teléfono 03743 491 e-mail arnojilebrand arroba prico punto com punto ar Garuapé misión oferta plantines de kiri de excelente calidad genética contáctenos